¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Apenas el día de ayer abríamos con una triste noticia el fallecimiento de nuestra querida Mati Huitrón. Y el día de hoy también se vuelve a vestir de luto el mundo artístico. Así es, Pepillo. Y bueno, pues el día de hoy falleció Thelma Tixú, esta exuberante actriz, Vedette, que fue muy famosa en los años 60, 70, 80. Y ella falleció a los 75 años de edad. Fíjense que ella, como mucha gente sabe, era de origen argentino, nació en Argentina, pero se nacionalizó mexicana hace ya muchos años. Y ella padeció de un tumor cerebral. Entonces los doctores la operaron este mediodía, le hicieron un coma, le indujeron un coma y ya no se recuperó. Y bueno, entre sus allegados hay algo... Fíjate que es muy triste lo que nos cuentan. Sus allegados están haciendo una colecta para que tenga un funeral. Un funeral digno porque tenía dos años sin cotizar en la anda. Y esto es una cosa muy triste. Acuérdense que... Bueno, su nombre verdadero era... O su nombre comprendido, Thelma Delia Sukieni, conocida como Thelma Tixú, que estuvo internada, como le decía yo, varios días en un hospital de esta Ciudad de México. Ella fue coprotagonista del film Santa Sangre, que fue muy, muy famoso. Es de Alejandro Jodorowsky. Eso en 1989. Y estaba, bueno, ingresada al hospital desde el pasado 6 de diciembre. Y pues el día de hoy se le dice adiós a esta actriz, Vedette, que fue junto con la princesa Lea, junto con Wanda Seuss. Lin May, es como de esa época, ¿no? Exactamente, como Lin May, pues de esta camada de actrices... Camada de generación. ...que dejaron boquiabiertos a muchos señores así, ¿no? De Vedette. Sí, ¿no? Pues era cuando era el mundo de las Vedettes, que era maravilloso, porque eran... Que había burlesque. Aquellos lugares donde eran como los globos... Contornos y estas cosas que eran... Donde ellas tenían mucho trabajo, la verdad. Sí. Y fíjate que yo la última vez que la vi fue cuando estaba en la oreja. Ella llegó junto con... Se hizo como un... Especial. Como una especie de un especial y un homenaje a todas las Vedettes de aquella época. Y estaba... Y todavía estaba muy bien. Todavía estaba muy bien. Ella, bueno, te estoy hablando. Y a Juan to hace de la oreja, ella hace un montón de... Pero estaba todavía perfecto. Nunca más... Le perdí la pista. A Telmatis. No sé a dónde se fue, así es que... ¿Dónde se podrá... Donar para la colecta? Donar la ayuda y eso. Yo creo que preguntando a las delegadas de la ANDA y tal. Pasa a ver, ¿no? Porque ya están investigando, todo el ratito les decimos a ver. Que nos pasen la información para que la gente pueda cooperar. Sí. Pues, muy bien. Pero fíjense, se vuelve esta profecía de que cuando se muere uno, se mueren tres, ¿no? Ya están los tres benditos y a Dios ya me salve. Bueno, es que también decían... Mi papá siempre decía enero y febrero. Desviejadero. Desviejadero. Por eso te digo. Agárrame fuerte, no nos vayamos a ir. Gracias. Gracias por ver el video.